Esto es cosa nuestra, no creo que lo entiendo Esto es cosa nuestra, no creo que lo entiendan Es tan corto el amor y tan largo el olvido A veces, a veces me levanto del pie y quiero Si miras atrás, cada quien siguió su camino Esto es cosa nuestra, no creo que lo entiendan Como en las hojas y el viento, viene y va tu recuerdo Y apuesto también que lo mismo mi negra te pasa Cuantas lunas contemplando tu desnude Escuchar tu nombre es una sensación que no se sana Y yo sigo curándome, curándome Porque yo, no puedo tenerla Dios mío, ayúdame Que yo, no dejame en cama, buscándolo y no lo encuentro Esto es cosa nuestra, sigo con mis bandoleros Hasta que se nos acabe el tiempo Esto es cosa nuestra, a ustedes lo tengo vigilado De eso, mami, estoy atento Esto es cosa nuestra, ayer Ya da más y más dinero Y tenemos un acuerdo Por las calles Hay ojos que lloran, lágrimas de pena La diferencia es que uno hacia adentro, otro hacia afuera Tenemos que hablar un par de temas que no hemos hablado Que llega el siguiente problema Que el de ayer todavía no me ha tomado Porque yo, no puedo tenerla Dios mío, ayúdame Que yo, no dejame en cama, buscándola y no lo encuentro Esto es cosa nuestra, sigo con mis bandoleros Hasta que se nos acabe el tiempo Esto es cosa nuestra, a ustedes lo tengo vigilado De eso, mami, estoy atento Esto es cosa nuestra, añadamos más y más dinero Y tenemos un acuerdo Esto es cosa nuestra, no creo que lo entiendan Esto es cosa nuestra, no creo que lo entiendan Esto es cosa nuestra, esto es cosa nuestra, no creo que lo entiendan Esta es W-O-Z-A-M En todo Puerto Rico son exactamente las 4 y 20 de la tarde El siguiente artista que quiero presentar es uno de los cantantes más queridos en toda la isla y en el mundo entero Ahora, sortero codiciado Hoy nos presenta el álbum Cosa nuestra Con ustedes Raúl Alejandro Raúl Alejandro Raúl Alejandro Kojino eyy, ey, DJ Kako Desde hace tiempo yo quería hablarle Y ahora la tengo al frente mío Te temé porque no quiero acelerarme Ya voy sabiendo No puedo deshibrar lo que dice su mente Pero su cuerpo pide algo diferente Cuando se ve el niño ya no es tan inocente Y yo quiero ponérselo entero Solo si ella me deja Más en serio Aunque te detiene Y empieza a rimar Como lo prefieres Vamos a decirle que ya era mi clutch Si esta bellaca yo le caigo roche Ahora esta en mi cama es un royal flush Cambiamos la pose y me pide feroz Llevamos tres días fumando y chinando El día está bonito pa' estar afuera Pero prefiero estar contigo metido en la bañera Pro, 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 prende Jala, pasa Bebe, baila A ver qué pasa, a ver qué pasa Bebe, 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 bebe Siéntate en mi falat Que el agua agua está llena y tú vas a cazar No puedo descifrar lo que dice su mente Pero super papi Algo diferente cuando se pega Y yo ya no es tan inocente Y yo quiero ponérselo entero Solo se llama de nada No sé, pero Aunque te detiene Te empiezo primero Como lo prefieres Espero que estemos juntos hasta el otro verano Yo no sé mañana de hoy si ya dónde vamos Que del sol al cielo Tú eres lo más cercano Contigo solamente Me levanto temprano Pro, 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 prende Jala, pasa Bebe, baila A ver qué pasa, a ver qué pasa Bebe, 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 bebe Siéntate en mi falat Que el agua agua está llena y tú vas pa' cazar Eh Desde hace tiempo yo quería hablarle Y ahora la tengo al frente mío Detenme porque no quiero acelerarlo Ya voy sabiendo At User En la primera vez que Mac y el zorro se junta en el estudio baby Es así Es así Dime Mac, ponme más Dime Mac, ponme más Y ella no quiere parar Y esperar Ponme más Sí Tan listo me la burla Comtara Si te quiero yo me pego por la que te detienes Y empieza primero Aprovecha que no montas como lo prefieres Ay, 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 esta es cosa nuestra Esta es cosa nuestra, no, ay, esta es cosa nuestra, ay, ay Que pasaría si volvieran esa noche dentro de ti Que rico fue cuando te metí y tú sabes lo que hicimos Y ahora sin buscarnos en la disco nos vimos Que pasaría si estuviéramos solos En una cama, ay, ay, recordando Como antes yo te lo metí a tu amiga se fuera Porque te estás quedando Algo te está faltando, baby Y yo la tengo más, yo la tengo más, yo la tengo y te lo doy esta noche Suena su canción, suena su canción, tú la ves y nadie la conoce No lo pienses más, no lo pienses más, no lo pienses y damos otra noche Y yo te doy lo que te falte, baby Y si nos comemos otra vez, a qué le importa Esta es cosa nuestra, cuando la bella cara aprieta Lleno de videos, dándole estar la carpeta La tengo brincando en una split Explícita, le gusta la letra Tú siempre termina aquí, mi gata salvaje Yo soy quien está quieta, eh Yo sé, ¿y tú? No vas a parar hasta tener lo que quieres Ella está prendida en fuego Quieres que me queme Ya por mi mente vas a hacerte un par de nenes Di a lo que culo tienes Baby, no te hagas, tú sabes lo que va a pasar Si no te la saco me vas a tener que envasar Tú sabes quién la tiene, yo sé cómo te viene Imagínate un baby, si juntamos los genes Por ahora no quiere, la boca la prefiere Se dio un chute en mi ADN Tan calladita la nena Pero bellaqueando nunca frena Su dedita brincando, brillando como mi cadena Va, va, baila morena Me mira y me lo agarra y ya sabe pa' qué Es que la noche está buena, la disco está llena Pero qué pasaría si estuviéramos solos En una cama, tú y yo chingando Como antes yo te lo matí y tu amiga se fue ¿Por qué te estás quedando? Algo te está faltando Oh, 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 oh Yo la tengo más, yo la tengo más Yo la tengo y te la doy esta noche Suena su canción, suena su canción Tú la ves y nadie la conoce No lo pienses más, no lo pienses más No lo pienses y damos otra noche Dime más, ponme más Ay, ay, ay Seguro mujer, que hoy eres feliz Que cada día ayer, hoy me hace llorar Tú con él El tiempo corre, yo te espero Pero tú con él Ya no recuerdas mis locuras Ni el amor aquel Estás tranquila, lo mereces Siempre fuiste bien Tú con él No me sorprende, sospechaba terminar así Yo solamente fui la excusa Para hacerle ver Que tú podías, si querías Vivir sin su amor Perdóname No me di cuenta de ese juego Y me enamoré Después fue tarde No podía ya volver atrás Y te quería Cada día más y más Seguro mujer, que hoy eres feliz Que puedes hacer lo que quieras tú Tú con él Ya me han contado que estás linda mucho más que ayer Que no me odias Que no me odias y preguntas Siempre algo de mí Al fin y al cabo Un poquito Yo me hice querer Discúlpame Aquellos celos tan intensos Que sentí Por ti Estaba loco Casi loco Por aquel amor Y al poco tiempo Para siempre lo perdí Tú con él Aún recuerdo el romance Que viviste conmigo Tú con él Yo sé que jugaste Con mis sentimientos Tú con él Todo fue un juego Que tuviste conmigo Tú con él Pero en ese juego Yo me enamoré Tú con él Yo no me di cuenta Escucha mujer Tú con él Pero te lo juro Mamita desperté Yo me fui a la escuela Y a купir Yo me sentí Me fui a la escuela Dale cóngel En tu cabello, en el día, en el día En el mundo del amor, uno que me yo no soy I'm committed to hitting that booty, consistin' right regular I'm committed to livin' up to that good shit they can't tellin' ya I'm committed to turning you out of the shit you keep beggin' for I'm committed to sneaking you in, fuck your chair in my calendar Tú me pones a pensar, man, si me dejo a morrar, yeah No me puedo aguantar, no, yo me dejo llevar, sí Dime qué pueda pasar, todos los dos quiero terminar, pues Volvemos a resetear, en la cama nuestra piel Los costes cubiertos hacen sentido Los siete días a la semana yo te pienso Y hace mucho no me ha ocurrido Esto que siento I'm committed to hitting that booty, consistin' right regular I'm committed to livin' up to that good shit they can't tellin' ya I'm committed to turning you out of the shit you keep beggin' for I'm committed to sneaking you in, fuck your chair in my calendar I'm committed to keepin' in silent what you say I'm terrible I'm committed to raising myself knowing what we are headin' for Is that great? I'm committed to taking you out for who cares what you set it for I'm committed to breaking this shit down when you know, et cetera Is that great? Baby, yo me quiero comprometer contigo Lo voy a intentar, no sé si pueda, agua, ni pa' allá voy a mirar Sacha, échate pa'ca, mami, que yo quiero Hey! Comente to'o, báilalo, lo flaca'o Comente to'o, báilalo, hola, ¿sabes? Comente to'o, comente to'o, comente to'o Comente a cuerpos descubiertos hacen sentido Los siete días a la semana yo te pienso Y hace mucho no me ha ocurrido Mami, wey, esto que siento Is that great? Is that great? Is that great? Wey, wey Que es lo que me lo quitamos pa' hacerlo a buscarte Ponte algo bien cabrón que hay paparazzis en el rest Eh, la de hoy es de Japón Ayer me hablaba una en francés, el sexo es el engaño Dando una vuelta por el blog La chambia está en la Chanel Tengo la mente en modo deporto Envidia no me va a coger Eh, aunque tenga más de un millón Para el barrio siempre voy a volver Todos los míos saben Cargó el magazine Triple H en el ring Siempre me voy a link New York City con las timas Borrao escuchando los dueños en la calle Cachando una baby que andan por el bar Este flow no te sale por más que lo enseñe Tenemos más trucos que impactó el calle Ella lo mueve, lo mueve en el tubo Siempre lleno bien el cubo De su boca me pasa el humo Una novia, ella, tú, boom Y me gusta así Media bicha, saqueta con el beat Le doy a diario, soy el Diddy Tengo un party en casa, welcome to my crib Ay, yo Ay, yo Bien que bronca y paparazzi en el rest Eh, la de hoy es de Japón Ayer me hablaba una en francés El sexo es el lenguaje Dando una vuelta por el blog La chambia está en la Chanel Tengo la mente en modo deporto Envidia no me va a coger Ay, aunque tenga más de un millón Por el barrio siempre voy a volver Todos los míos saben A tu dame la fama yo me la chiche Fin de semana son pa' de biches Chicha mi piche Aquí pa'l de hammer Pongo a que mame, que mame, que mame Tiraba la mala pa' que ella no llame Jode' con John, si te jode' los planes Si jode' con to' te come' los caimanes Yeah Cuatro contratos, sin trato, en un plato Los datos, mis business, ya no los comparto Soy un piche a la talusa, beba, boy Arranco su bien, yo estoy nivel Rambo Te rambo, me la han vuelto, todo te rambo La amiga besándola, ¿qué está pasando? Pasándola rica en el cuarto Picando la rola en dos cantos Ella dice que pinta, pero pa' mí que pinta y rapa Dome' miro al espejo, yo no te veo Un rock star, pero sí, un track star Quiero una portal, tengo la torta Por eso se monta, que aun tú no la montas Te se moñando en un check a 10 mil Con tus y estas putas se ponen feliz Y yo extraño a esta bicho, y yo extraño a mi ex Pero el tío mío cien por cien flex Tío mío cien por cien flex Anga el blog El zorro con los peepoy Yo, el zorro con los peepoy Alessi, Stricto Va pa' acá Viviste anoche' de esta entiérro Hoy pa' dentro Va pa' acá Te voy a amarrar en mi cama Esto es un secuestro Va pa' acá Uh, si ta' aburrida y bellaquita Tu juguete aquí lo tengo Uh, lo que me gusta es que no se quita Este polvo es eterno Come to my crib Ya era hora de tenerte Sobre aquí que se te antoja Tú estás pidiendo rescate Va a soltarte como correa Toma hueá con el bate Vamos a romperle los sprints al matre Tú estás calientita como latte Y bien moja como en la pool Un charquero vaya abajo Lo quiera adentro y que no se lo saque ni pa'l carajo En el sin coleto la trabajo Yo le llego al punto B Bien rápido me acepto los atajos Se dobló, bien cabrona está la pista Debajo de la falda ella tiene un guistro Ey, ey, te voy a romper como a la pista Me la comí de un mordico Y tú mirándome y yo mirándote Quería bicho, ma' Y yo me lo saqué, lo tengo bien parado Pues dale, dóblate Pa' castigarte to' la noche Y tú mirándome y yo mirándote Baby acomódate Tío que te voy a dar con el palo Por el pelo yo la halo Va' pa' acá Viví esta noche este entierro Voy pa' dentro Va' pa' acá Te voy a amarrar en mi cama Esto es un secuestro Va' pa' acá Uh, si esta burrilla bellaquita Tú juguete aquí lo tomo Va' pa' acá Uh, lo que me gusta es que no se quita Este polvo este eterno La gota bajando Estamos sudando Me falta el aire y tú me lo estás robando Encima quedaste brincando Que te estoy apreciando Tienes lindas las tetitas y la pu' Veteranas mamando, ya no hay ru' En la disco me ronco Por eso encuentro yo la pu' Chiquita como becky culona minicu Y yo te voy a dejar chorriendo en la alberca Te lo voy a encaleter como el dinero de los que mueven merca La hospedé en el one pa' tenerla cerca Pa' cuando quieras yo darme la vuelta Me espera ready en nubita La tiene rica suavecita, feitaita Solo quiere sexo, no se complica No se lo saco con pastilla lo eva' Va' pa' acá Viví esta noche este entierro Voy pa' dentro Va' pa' acá Te voy a amarrar en mi cama Esto es un secuato Va' pa' acá Uh, si esta burra ya bellaquita Tu juguete aquí lo tengo Va' pa' acá Uh, lo que me gusta es que no se quita Este polvo, este tema Voy Come to my club Ya era hora de Tenerte Solo aquí Quien se tanta El zorro con los pitbulls Laila F Los jefes del perreo Valencia y Fide Lo saben Tengo vino Como fuckin' sensei Tengo vino como fuckin' sensei Lo he hecho lo mejor que he podido Aunque tengo claro Pero siempre hay espacio pa' mejorar No me diste el tiempo Y un imperio no se construye en un día Aunque el proceso lo quiera acelerar Como otro Que Yo ni sé de tus planes Nuevos Me enteré Espero Que no los cambies otra vez ¿Cuándo es tu relación? ¿Cuánto dura? Vamos a ver Y yo sigo aquí a oscura Chingando en mi habitación Con una puta Porque Tenemos la misma pasión Hacer dinero Y aunque sea nuestra ambición No nos escondemos siendo otros Y me dice Tengo una amiga Que le quiere caer Porque no le meto a la tabla Si ellas quieren Yo se lo voy a dar ¿A quién quiero engañar? Esto es pa' olvidarte Pero En el humo ya llega de nuevo Quien me diera agarrándola por el cuello Como cogíamos en el ferro Ojalá existiera una máquina del tiempo Pa' borrarme tus besos de mí Eras tú mi gol Ojalá estuvieras como estoy aquí Ya me fui otra vez A otro bar A intentar De olvidarte Pero Tú se laje Y en otra yo vi Llevo el mismo traje Pero no lo sé igual Pero no huele igual Ella no lo hace mal Pero no mama igual Fue a tu culpa, ma' Ahora me veo Hoy ni me conozco Y me ve ahí en el club Con un pal de bus Y mira en el reloj La cuenta va a más de cien Ella quiere el macho Fein de Sao Polo a Nueva York Yo la monto en el jet No me voy a prender Y la cocaína La cocaína La cocaína E la cocaína La cocaína La cocaína La cocaína ¿Ha habido una reorientación en tu vida? ¿Se siente ser una persona ya más madura, más consciente, con otra búsqueda? Es la cosa, bueno sí, aprendí mucho Y por eso que te digo que vengo esta vez muy diferente, tú sabes Porque las cosas fueron demasiado de dudas para mí Y por eso quiero dejarles saber a todo el mundo Que esta vez sí, que voy para encima Como digo en la canción, vengo positivo de verdad, tú sabes Para encima, para adelante Y no hay nada que me venga para atrás Mac El zorro Que yo necesito de ustedes Sí, claro mío Si todos los negocios que tienen los cerraron a nombre mío No se dan cuenta, yo soy el que está abandecido El zorro se les fue, la gente sabe, la gente sabe que están en un lío Todos los días me vinculan con un culo nuevo, pero es que yo soy selectivo No me importa la raza y el color, pero sí que me pide agresivo Como quiera le meto, le meto una oveja, después ni le escribo ¿De qué vale la pinta? Si no hay piqueta, lo robo el de nido Ella me lo chupó, po, 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 po Montaje en el jet, 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 jet Adista mi loli, po, 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 po Me dijeron que era tu mujer, je, je, je Si yo soy como vine en Madrid, por la banda no hay na' que me pare La presión ante ustedes, yo sigo subiendo de peak Otra portada, otra fashion week Andaba por la med, ¿dónde ustedes están? Solo el conejo yo vi Trabajen cabrones, trabajen cabrones, porque yo les meto a UT Tengo casas que yo ni las vivo Las tengo en el hotel como la concha Ando en Nueva York, primera Vila viendo como chuga los ponchas Si quisiera, seguíla y tela pa' cortar Pero no soy Balache, lo Marta se va a respetar El capo de Icapi, si el género fuera Sicilia No me van a replicar Más de cincuenta millones de oyentes Uno de los pocos en llenar dos veces el Irán No se vistan que no van Tú no los ves nominados, porque me hagas split ya lo están Se les está hundiendo el barco Como el Titanic Van a tener que darle al botoncito de panic A mí me protege Dios Y la que tengo en la Fanny suena Antes de todo, oh 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 De nombre yo le puse la Yanis Ok, ¿qué vas a decir cabrón? Soy Raú F***n Raú Alejandro E yo Raú Más de ruble Muchos tirando Pero se han quedado sin bule Tengo los pies en la tierra Aunque pasen más tiempo en las nubes Nunca fui tres Nunca fui dos Siempre fui el uno Soy un mutante No me comparen con ninguno Hace tiempo me aleje No me dejo encontrar Soy Articuno De tanto que subestimaron Me he vuelto un adicto a apostar como Bruno Y ya por cincuenta, se multiplicó el millón Una nueva empresa, otro real estate, ya vamos pa' el billón Yo sí tengo plata pa' costear en la brea Morir leyenda es la única misión Ella me lo chupó, po, 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 po Montaje en el jet, 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 jet Adicta mi lolipop, po, po, po Me dijeron que era tu mujer, j-j-j-j Ups Hey, shorty, avísame Con este frito me hace falta tú Por donde vienes, actualízame Dijiste, bella, que hoy ese es el mundo Y por ahí un par de videos que revolvó Ayer tuvimos un descontrol Nos dejamos ver Fue culpa de la nota que subió el cuarto nivel Ayer tuvimos un descontrol Nos dejamos ver Y en verdad no importa que se enteren Que te voy a comer, te voy a comer Dando visaje en el día Hoy no hay que esconderse Mami, dale, retírate que nos vamos pa' encima Hoy salimos tristos y ve los flashes, baby No te cojigas Aquí sobran las botellas Ustedes Mira pa' acá porque su mesa está vacía Mami, no pa' que na' Que ahorita va a poner pa' la mía Si a conejo ni si le hablo español Si se ve, yo le digo mi amor Ah, noche de perreo y sudor Hoy voy a tocarte esto Mami, viste, viste Cómo te pusiste El pecho canta y ella se despiste No le copiamos a nadie, ¿vaíste? Uy Ayer tuvimos un descontrol Nos dejamos ver Fue culpa de la nota que subió el cuarto nivel Ayer tuvimos un descontrol Nos dejamos ver Y en verdad no importa que se enteren Que te voy a comer, te voy a comer Nadie está viendo ¿Y qué te espera? Nadie está viendo, ma ¿Y qué te espera, pa? Nadie está viendo ¿Y qué te espera? Y tú no fue un camión, perro, dile Nadie está viendo, pa Pues vamos a darle, ma Nadie está viendo, pa Pues vamos a darle, ma Nadie está viendo Pues vamos a darle Nadie está viendo y que me quiten la carilla Dejemos las partes Nadie está grabando Y a todo el mundo está envuelto Ella no para Mu, raw, fake Ey, Jordi, avísame Con este frito me haces falta tú ¿Por dónde vienes? Actualízame Diste, bellaquera Ese es el mood Por el par de videos que revolú El rey de las melodías Junto al nene de las pichotas El zorro con el felcho El felcho con el zorro Ando con cautela y Dímelo, Nino Que no vi Que no vi La drau Con fake La drau Con fake No me amare a ninguno Es que a mí te no me quieres Pero yo te quiero a ti Ay, mira Lo bueno de estar solo Es que puedes hacerle todo Y nadie nada te puede decir Ay, no, no No es mentira Los problemas a mí me lleven Podrán volver a mil mujeres Ay, qué difícil no me puedo decir No, no, no Y ya salí, ya salí No llegué, no quedé toda la noche Con los cristales abajo Humo sale de mi coche Ese que hace que el botón de tu mano Se desabrocha Tú estás loca por subir Pues dale, vente Yo te llevo A que te pego Mi manía te la pego No estoy con mi cama Vente conmigo pa'l vuelo Aprovechame hoy No te prometo nada luego Tienes que compartir Dejalo solo Oh, oh, oh La bebé como me mira Es usted aquí conmigo Me pone, pone, pone bien bella Oh, oh, oh Ella es una bandida Y esas son las que me ponen Tranquila Lo bueno de estar solo Es que puedes hacerle todo Y nadie nada te puede decir Ay, no, no No es mentira Los problemas mi mayor Podrán volver a mil mujeres Ay, qué difícil No me puedo decir No, no, no Estoy rebelde No tengo amor No me puedo decir No tengo flores No quiero ir a pegar No tengo flores No me quiero ir a pegar No me voy a pegar No teindo Tú estás loca Tú estás loca ¡Suscríbete al canal! 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 No me olvido en mayor Obstopper tu amor No me olvido en mayor Me olvido en mayor Obstopper tu amor No me olvido en mayor Siento que el cielo está estocando Tu sonrisa me lleva Como nos estamos mirando Y las dudas no me quedan Y con esta noche Es más fácil de nada pensar Ellos nos dejamos llevar Mañana podemos aterrizar Te puedes ir, no te puedes quedar Nunca estuve en busca de nada Pero por ahora, esta noche Siento que el cielo está estocando Ay, si supiera en lo que estoy pensando Ella se suelta cuando está fuera Sus labios pegados con su cartera Se la pongo donde ella prefiera Con quitarte, dime quién pudiera Y si me lo das todo Por ti de paracaídas Yo me arrojo Mi corazón ante todo gris Ahora en rojo Los dos sufrimos de amor Ni modo Que con esta noche Es más fácil de nada pensar Ellos nos dejamos llevar Mañana podemos aterrizar Te puedes ir, me puedes dejar Nunca estuve en busca de nada Pero por ahora, esta noche Siento que el cielo está estocando Siento que el cielo está estocando Ay, si supiera en lo que estoy pensando Ay, si supiera en lo que estoy pensando Ay, si supiera en lo que estoy pensando Esta es cosa nuestra y no creo que lo pueda entender Si te pido de volar Baby, intake discaетр Y si me lo das todo Por ti de paracaídas Mi corazón ante todo gris Ahora en rojo Los dos sufrimos Ni modo, que con esta nota de Ay, 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 ay Na, ra, ra, volando El zorro junto, adímelo a Nino Cuando tú estás cerca de mí Se siente bien mi pasado no existe Se me había olvidado lo fácil que es reír Tanto que volví otra vez a tener miedo Sufrir no es nuevo por mí Aunque sé que me corro un riesgo Espérame, no te me vayas a ir No sé qué vaya a pasar con esto que tenemos De mí quieres más, no sé, pero no me atrevo Me quiero lanzar en tu fuego Enséñame a amar de nuevo Mejor que antes Que yo te sigo Siento tus latidos Se quita el vestido Yo obviamente la miro Recorriendo Por super boy Poco a poco entendiendo Otra vez no Baby no confío, baby no confío en esto del amor Porque mucho antes Porque mucho antes Porque mucho antes le he pasado mal Le he pasado mal De mal en peor Bebé Bebé Dame un tiempo Que me persiguen las despedidas Te dan en cicatrizar mi herida Mami prendo un blunt ¿Qué más quiere que te diga? Soy un laberinto sin salida ¿Qué va a pasar con esto que tenemos? De mí quieres más, no sé, pero no me atrevo Me quiero lanzar en tu fuego Enséñame a amar de nuevo Mejor que antes Que yo te sigo Siento tus latidos Se quita el vestido Yo fijamente la miro Recorriendo Por super boy Poco a poco entendiendo Dime que me quedo despierto Estoy en mi maquinero Tú tranquila descansa Que yo te estoy protegiendo Y si te levantas, bellaquita Otra vez yo me prendo Contigo me estoy envolviendo No importa lo que digan Esto es cosa nuestra, baby Cuando tú estás cerca de mí Se siente bien Mi pasado no existe Se me había olvidado Lo fácil que es reír Tanto que volví Otra vez a tener miedo No tengo amor No te he ido No te he ido No te he ido No te he ido ¡Suscríbete al canal! Tú sabes, no es que quiera decir que soy mejor cantante que nadie aquí, tú sabes, pero que te digo que todavía yo no he visto a nadie que tenga el truquito y ellos, ellos, ellos saben que el truquito es que yo lo estoy hablando. ¿Cuál es el truco? El truquito es, ya tú sabes, el truquito. ¡Suscríbete al canal! De mi boca y tu piel, aunque lo expliquemos, no lo van a entender. Cuando me doy la piel, eso vuelve a aparecer. Vaya, lo intento, pero no lo puedo evitar. Cuando me doy la piel, eso vuelve a aparecer. Ya sé que no eres mía, pero yo te quiero tocar. Lo que pasó fue que me enamoré de lo que no se debe y si no te amo, pero muchos problemas vienen, pero ¿qué más da? Fue lo que tomamos, no fue el invierno. Los amos te puso a calentar nuestro cuerpo. La razón de ti más, porque me elegí. No hay un silencio que no piense en usted. Yo sí te quiero. Esta complicidad de mi boca y tu piel, aunque lo expliquemos, no lo van a entender. Te vuelvo a tener Amémoslo Un mundo perfecto Inventémoslo Ven y bésame la boca Que las olas, todas son pocas Ven y bésame la boca Donde tus labios mejor pertenecen Sabía que la mente estén aquí ya pasé Yo la volvía después de la tosé, docé Puse excusa al drama con tu novio a caer O fue que de enamorarme otra vez me asusté No hay razones de mal porque me alejé No hay un segundo que no piense en usted Yo sí te quiero Esta complicidad de mi boca y tu piel Aunque lo explicamos no lo va a entender Cuando menos lo pienso vuelve a aparecer Maya lo intento pero no lo puedo evitar Cuando menos lo pienso vuelve a aparecer Ya sé que no eres mía pero yo te quiero tocar No hay otra vez más Solo no lo puedo evitar Ay, I'm like a sex machine Salí con el patek, feel dispuesto Tengo ganas de gastar y cumplirte los sueños No se puede aguantar y me moja el asiento Como le palpito con mis dedos el asiento Y dos minutos más pa' que explote el alcohol Solo un poco más y te hago un cuento Los sentimientos, pam, una gaveta Cuando dicen te amo, ya yo me estoy vistiendo Que venga la que sigue, que venga la que sigue Quiere que la castigue, amarrarme lo consigue Sexo, holofame, después me pierdo, purple ring Bienvenidos a mi avión Aquí no hay T.S.A. Para los ojos rojos, gafas como fake Soy tu triste verano, mi lana del rey Fue lo que me hizo o lo que le hice No busqué amor, tú y yo conectamos Tu placer es mi asignación La penúltima copa y nos vamos Y dos minutos más pa' que explote el alcohol Solo un poco más y te hago un cuento Los sentimientos, pam, una gaveta Cuando dicen te amo, ya yo me estoy vistiendo Que venga la que sigue, que venga la que sigue Quiere que la castigue, amarrarme lo consigue Hora del shot, no te esconda Blanco reposado, ella le da hasta el fondo Bajamos la redonda, con alcohol es una bomba Quiere que se le esconda Fue lo que me hizo, con lo que le hice Nos busquemos y yo conectamos Tu placer es mi asignación La penúltima copa y nos vamos De todo corazón Prepárense para el tour, todos mis fans Que venimos con algo especial La banda completa Desde Carolina, Puerto Rico Oye, y en la guitarra En especial Mi papá Con mucho amor y cariño pa' todos ustedes Nos vemos en el tour Todo tiene su final, pero por lo menos aquí le puedes dar repeat Pa' que lo lloren, pa' que lo rían, pa' que lo dediquen Esto es cosa nuestra Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video